Sí, sí, sí ¡Señor, señor! ¡Shh! ¡Señor! ¡Señor! ¡Shh! De pronto no necesita la billetera ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese muchacho tiene la cabeza en la luna! ¡Ah! Será mejor que se la devuelva Buenas tardes, adelante. ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, eso no puede pasar! Lo siento, ni menos vestida así Mire, señorita, lo que pasa es que yo solamente vengo a devolver la billetera al novio que acabo de entrar Se le cayó... ¡A mí no me importa! ¡Señorita! ¿Será que ya los puede atender? Llevo mucho tiempo esperando con mi novio en la mesa Sí, señorita, disculpe, me regala un segundo mientras que arreglo este problemita ¡Qué bueno, mire! Ella es la novia del joven que acabo de entrar Señorita, mire, es que yo solamente le cambió la billetera ¿Y tú qué haces con la billetera de mi novio? ¡Ah! Seguramente ya tomaste todo el dinero que estaba aquí ¿Cómo? ¿Pues algo? Claro, mi amor No te imaginas, esta psicópata tenía tu billetera ¡Luz! Mario Y además de todo, resulta que se conocen Sí, mi amor, la conozco Luz estudió conmigo en secundaria Y siempre fuiste muy amable, muy generosa Ay, Mario, menos mal que eres tú Mira, yo solamente vine a devolverte la billetera porque se te cayó No quería contar ningún inconveniente Pero, Luz, espera Me gustaría que compartamos el almuerzo juntos ¿Qué te parece? No, 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 mi amor, eso no va a pasar ¿Acaso no te das cuenta cómo va vestida? A ver, mi amor, tranquila, ¿sí? Tengo una solución también Dame tu bolsa Yo después te compro ropa con mi abuelo Mira Eh, la ayudas a vestir y que pases por favor a la mesa Vete con tu bolsa Acompáñate La verdad, yo no puedo creer por qué invitaste a esa mujer a sentarse con nosotros Mi amor, eso no es una almuerza, mi amor No, pero... Qué lindo se te ve ese vestido Pasa, siéntate A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que terminaste viviendo en la calle? De verdad, sí me intriga muchísimo porque siempre fuiste de las mejores en el colegio Bueno, lo que pasa es que mi mamá se enfermó y falleció y mi papá no se abandonó Y desde entonces, pues, estoy luchando para salir adelante De verdad que quiero ayudarte Y me acuerdo, pues, de las circunstancias que han sido difíciles, pues, con la empresa, con la de trabajar con nosotros, o no sé qué, le va a echar mucha cara Mi amor, mi amor, mi cartera, no sé dónde estando la encuentro Mi amor, busca por ahí, por ahí debes estar, ¿sí? Mira, mi amor, te lo dije, ella se quería robar mi cartera No, yo te juro que no ha hecho nada, no sé de qué estás hablando Por favor, Sandra, cálmate, ¿sí? ¿Por qué quieres seguir con esto? Pero, mi amor, ¿por qué no te das cuenta que ella es lo único que quiere es aprovecharse de ti? Y te reitero, revisa tu cartera Está bien, la reviso y me prometes que te vas a tranquilizar Claro que sí, mi amor, y así te vas a dar cuenta que yo tengo la razón Perfecto Espera, faltan mis tarjetas de crédito Y los 300 dólares que tenía No, Mario, mira, te juro que yo no he tomado nada de tu billetera Por favor, ¿me puedes explicar lo que está pasando, Sandra? Pero, mi amor, si aquí la culpable es ella Pero, por favor, yo con mis propios ojos te vi cuando Me parece bien, claro Sí, puedes enviarme Sabes, vi cuando tomaste mi billetera y la tiraste ¿Qué creías? ¿Que no me iba a dar cuenta? Mi amor, pero eso es un malentendido Mira, ¿sabes qué? Me tienes harto, me tienes harto tu actitud, te he dado todo Y así es como me pagas O sea, tú prefieres a esta piojosa que a mí, que yo soy tu novia Esta persona tiene nombre, ¿sí? Y puede valer incluso más que tú Mira, ya yo estoy harto A mí no me interesas ni tú, ni tu mugroso dinero Te puedes quedar con ella Cruz, de verdad, te perdón por todo esto que te tocó vivir No pensé que iba a llegar hasta estos extremos Desde un inicio sospeché de ella, pero de verdad me sorprende muchísimo Mira, no te preocupes, a pesar de la distancia yo solamente quiero que tú estés bien ¿Sabes? También quiero lo mejor para ti La propuesta de trabajo sigue en pie y te doy gracias Gracias por hacerme ver muchísimas cosas y hoy me doy cuenta de que la belleza se mide en el interior No te preocupes No te preocupes No te preocupes